¿Qué tal? Muy buenas noches, pues agradecer a todos, mi nombre es Manuel Sánchez Mancilla, soy presidente del Partido Acción Nacional aquí en Coahuquitlán y desde luego agradecer a todos, estamos ya culminando esta posada, esta posada que es tradición y invitar a todos que desde luego compartamos estos días, estas fiestas de centenas en compañía de nuestras familias, pero sin descuidar la sana distancia y las medidas de prevención. No bajemos la guardia, muchísimas felicidades a todos desde aquí del Banco Autitlán, fuerte abrazo.